Viajamos a Miami porque está Juan Ignacio Riquelme, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que nos va a estar adelantando lo que está pasando con Lionel Messi. Digo Messi que hoy cumple años, cumplió 36 años y empieza a proyectar su vida en Estados Unidos. Sí, y el boom que significa la llegada de él a Miami, ¿no? Juan Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías Paz, un saludo para los dos. Sí, justamente Lionel está cumpliendo 36 años, ahora lo tienen ustedes más cerquita, él está ahí en Rosario con su familia, pero es verdad que aquí en Miami es un boom, como bien decía Paz recién, hay mucha expectativa por la llegada de Lionel Messi, por quiénes lo van a estar acompañando, recordemos que Inter Miami es un club relativamente nuevo, que se fundó hace cinco años, que no está pasando un buen presente en cuanto a lo futbolístico y es muy fuerte la comunidad latina aquí en Miami, la presencia de latinos, el furor por el fútbol, que aquí no era tanto anteriormente y la verdad que la llegada del mejor jugador del mundo y quizás de todos los tiempos es algo muy fuerte y lo están esperando con muchas ganas. Sí, decime. Si te hago una relación con el fútbol argentino, el Inter de Miami, ¿qué equipo sería nuestro país? A ver, haciendo una proyección, ¿no? ¿Similar a quién? Uy, es que es un club muy nuevo, tiene cinco años de su fundación, podemos hablar, a ver, sí, sí, podemos mencionar a Defensa y Justicia, por ejemplo, que es un club que no es que tiene cinco años Defensa y Justicia, sino que es un club de los nuevos, que está haciendo las cosas bien, que apuesta a lo deportivo, pero obviamente con otra billetera, porque el Inter de Miami está dispuesto a tirar la casa por la ventana y acompañar a Lionel Messi con un gran plantel. Hay equipos grandes en la MLS, es una liga que lleva sus años, más allá de no ser quizás tan profesional, es una liga que ya tiene muchos años. ¿Y cuáles son los equipos más importantes de esa liga? Bueno, una MLS que recordemos tuvo su primer gran boom con la llegada del Rey Pelé hace muchos años atrás, cuando Pelé estaba en el final de su carrera y ahora se espera que tenga el segundo y definitivo gran boom porque la verdad es que hay mucha expectativa, se está hablando mucho y esto va a ser un crecimiento no solamente para Inter Miami, sino para toda la liga. Sí, lo están esperando, bueno, ya los rivales, por ejemplo, los rivales que van a enfrentar al Inter Miami y en condición de locales, es decir, el Inter yendo como visitante, han vendido mucho más tickets, mucho más abonos, obviamente esperando la llegada de Messi, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a que me preguntabas, sí, decime. No, no, termina y después te hago una consulta. Sí, bueno, y en cuanto a lo que me consultaba, Mati, de los equipos más grandes, bueno, tenés el Seattle Sanders, que la verdad es un equipo que ha ganado mucho en los últimos tiempos, tenemos el equipo de Nueva York, que si bien también es relativamente nueva la franquicia, ya ha pisado fuerte en el último tiempito, podemos hablar también de la Atlanta United, que es un equipo relativamente nuevo, pero ha hecho una gran inversión en lo que es el estadio y ya han sido campeones, así que un poquito va por ahí. Juan Ignacio, otro jugador que mencionábamos hace un rato acá en el programa que se va a sumar al Inter Miami es Busquets. Y esto que vos decías, que se busca, que crezca también el fútbol allí, no solo en el Inter Miami, sino en toda la liga, bueno, esta dupla va a volver a jugar junta, ¿no? Barcelona, ¿no? ¿Qué genera eso también, claro, en la gente, en la afición? ¿Cómo es la afición del Inter Miami? Bueno, sí, como les comentaba, hay mucha expectativa, no solo por la llegada del Lionel, propiamente dicho, sino también por todo lo que eso va a traer. Ya se habla de varias incorporaciones, bueno, en las últimas horas han confirmado la llegada de Sergio Busquets, quien compartió con Messi 12 años en el Barcelona, ha ganado absolutamente todo, 32 títulos en el Club Cule, campeón del mundo, también con España en el 2010, es una gran llegada para la liga, para la MLS, y se hablan de más fichajes, por ejemplo, el Tata Martino está definiendo todo para convertirse en el técnico del Inter Miami, están definiendo cuestiones de visados, de papeles, pero ya está todo encaminado para que sea el técnico de Messi, y el propio presidente, el propio dueño de la institución, ha comunicado que van a hacer entre 3 y 5 fichajes más para rodear al Lionel. Y esto obviamente eleva la vara de los demás clubes, porque los otros clubes van a querer competir y también seguir trayendo figuras a nivel mundial, así que eso es como un efecto dominó que se va ayudando en la liga, y esperan que sea una liga muy fuerte acá en los próximos años. Juan, es muy interesante esto que estás contando, sobre la explicación de lo que está pasando en esa liga. Quiero que me respondas, ¿qué tiene que ver David Beckham con la llegada de Lionel Messi, por un lado? Y la segunda pregunta tiene que ver un poco con esto que vos comentabas, ¿cómo se va a modificar la vida también de este espectacular liga norteamericana? Porque empieza a cambiar, ¿el fútbol va a tener también nuevas reglas ahí? Porque sabíamos que el fútbol siempre es diferente, tiene más show que el fútbol que conocemos nosotros, desde la tribuna, desde el espíritu de la hinchada, cambia todo ahí. Bueno, empezando por lo último que me estás consultando, no creo que haya modificaciones en cuanto al reglamento, pero sí creo que va a elevar la vara de la competencia, como mencionaba anteriormente, y se van a ver cambios. Es decir, a ver, acá no es un fútbol tan profesional como el que conocemos, por ejemplo, en Argentina o en Europa. Por ejemplo, los clubes no concentran como es usual en Argentina antes de ir a los partidos. Ya se habla de que puede llegar a haber alguna pequeña modificación en ese sentido. Igual recordemos que Messi y los jugadores de Europa que pueden llegar vienen de Europa, que en Europa tampoco se estira el tema de la concentración, pero se habla, por ejemplo, de ese tipo de cambios. Pero sí, obviamente, en cuanto a todo lo que es el crecimiento global de la liga y nuevas figuras que va a traer todo esto, va a crecer enormemente. Y en cuanto a lo que me preguntabas, es muy interesante lo que preguntabas de David Beckham, porque claramente jugó un rol fundamental en la llegada de Messi, tienen buena relación, se conocen del mundo del fútbol, y es quien estuvo al frente de las negociaciones desde un primer momento para tratar de encaminar la llegada de Lionel a un fútbol totalmente diferente y a esta nueva aventura. Recordemos, Messi pasó toda su carrera en el fútbol europeo, así que David Beckham fue una figura excluyente, es uno de los propietarios del Inter de Miami, y es quien se puso al hombro en las negociaciones para que Lionel arribe a la ciudad del sol. Bueno, hoy está con lluvia, pero se la conoce como el estado del sol. Y puede jugar a Libertadores, ¿no? Porque se habla de un acuerdo, también se lo pregunto a Paz, que Paz también sabe muchísimo del mundo deportivo del fútbol, donde la Conmebol está buscando con ciertas maniobras, tratar de convencer para que equipos de la Liga Norteamericana lleguen a participar en la Libertadores, más allá que pertenecen a la CONCACAF. ¿Esto se puede dar? Bueno, mirá, ni bien se confirmó el fichaje, fue lo primero que se me vino a la cabeza a mí. Es muy interesante este tema, porque hubo un proyecto en algún momento para que tanto los clubes mexicanos, quienes ya formaron parte de la Libertadores en el pasado, y los clubes estadounidenses se sumen a la Copa Libertadores. Bueno, eso en un momento estaba sobre la mesa, había charlas, negociaciones, porque desde lo económico también era beneficioso para todo Conmebol y los equipos de Sudamérica. El tema es que se había corrido al costado un poco toda esta situación por el tema de los traslados, básicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, para un club argentino hacer un vuelo de nueve horas de ida y nueve horas de vuelta para venir a jugar un partido aquí a Miami, por ejemplo, por visitar una ciudad, porque hay ciudades que están incluso más lejos, que no tenés vuelo directo, bueno, puede llegar a ser una complicación en cuanto al calendario, las horas de descanso y demás, pero claramente es algo que se está barajando y se está poniendo sobre la mesa. Existen dos tipos de alternativas, una es justamente esta que estamos hablando y la otra es, no sé si recuerdan la existencia de una vieja copa que estuvo muy poquito tiempo, que era la Copa Interamericana, que cruzaba al campeón de la Conmebol, es decir, al campeón de la Copa Libertadores, con el campeón de la Conkaká, que sería como la Libertadores, pero de Norteamérica. Bueno, quizás ahí se abre una ventana para realizar algún tipo de trofeo y que se crucen en algún momento del año. Juan Ignacio, ¿ya hay una fecha estimada para que pueda jugar, para que debute Lionel Messi en la MLS? Sí, bueno, acá el rumor es que la presentación oficial de Messi como jugador vistiendo los colores y ya en campo de juego vistiendo la camiseta del Inter Miami sea el 21 de julio, en un encuentro que va a estar dispuntando el Inter Miami como local en Fort Lauderdale frente al Cruz Azul de México por la Leagues Cup. Es un torneo nuevo que va a enfrentar equipos de Estados Unidos y de México y esa parecería ser la fecha tentativa. Recordemos que hasta el 30 de junio Leo es jugador del Paris Saint Germain, está ahora de vacaciones, va a disfrutar unos días largos de vacaciones con su familia y recién luego del 30 de junio va a poder firmar contrato como jugador del Inter Miami y comenzar a hacer la apuesta a punto, conocer a sus compañeros, entrenar y demás. Así que es la fecha tentativa. Me encanta todo esto que está contando Juan y la tiene muy clara nuestro corresponsal de Canal 26 allá en Miami los Estados Unidos y las canciones quiero saber. ¿Hay alguna canción que ya se esté sonando ahí con el nombre de Messi? Bueno, hay preparativos, hay preparativos. Todavía no se filtró, no se viralizó, pero recordemos que Inter Miami tiene una barra, por así decirlo, entre comillas. sí, no es argentina, es latina, tiene presencia argentina, hay varios argentinos ahí adentro, de hecho hubo como un cruce, ya empieza, bueno, obviamente llega Messi, va a haber más localidades, mayor exposición, ya tuvieron ahí un cruce interno, que eso lo podemos dejar para otra salida, pero sí, es verdad que es una de las hinchadas más típicas, más conocidas, más populares, aquí con mayor color y que seguramente van a estar ahí apoyando a Lionel y dedicándole varias canciones. Genio, Juani, prepare la canción la próxima vez que sale, así la canta también con nosotros. Juani Ignacio Riquelme, corresponsal del Canal 26 con todo lo que tiene que ver con el mundo Messi en los Estados Unidos. Un saludo, Juani. Un saludo, chicos.